Es la mañana de Federico, es radio. Bueno Rosana, tenemos muchísimo material así que tú vas a ir repartiendo juego porque yo he venido tonificado, con muchas ganas de pelea, estoy a punto de coger el lanzallamas porque lo de la audiencia ahora empieza a mejorar, pero el Supremo ha empeorado, pero en fin, sobre eso hay opiniones, están Pedro J., Gabriel Albiá, Cayetana Álvarez de Toledo. Empezamos por donde quieras, la parte que te convence. Bueno, hoy Ada Colau es la protagonista prácticamente de las portadas de todos los diarios, tanto de papel como en el digital, y sobre todo, qué es lo que puede hacer Ada Colau a partir del día 21 de diciembre. En el diario de Pedro J., en el español, directamente apuntan a Junqueras, podría ser su aliada y su aliado natural. Y ahí está esa reflexión que hacen hoy en el diario de Pedro J., en el español, pero es que también en Libertad Digital apuntamos ya a lo que puede suceder en el Tribunal Supremo en los próximos días y que también puede determinar lo que pueda suceder el día de las elecciones en Cataluña. Y es cuando el Supremo adquiera o pida esa causa que está abierta en la Audiencia Nacional. El turno de Junqueras es como titula hoy su artículo Luis Herrero, y bueno, más o menos viene a decir si se va a atrever a hacer lo que ha hecho Forcadell, reconociendo... No, no, yo creo que Luis dice atrever, porque Luis es así moderado y es un poco navideño. El cálculo de Junqueras es voy a ser el único preso político de esta dictadura atroz, y entonces, por lo tanto, tengo que quedarme en la cárcel, como me van a sacar de todas maneras. Esa es la conclusión de Luis. Exactamente. La conclusión de Luis. Y me parece que está bien visto, porque tenemos unos politijueces que están, son las alfombras del golpismo, como si esto de un golpe de Estado fuera... Pequeño error. Pero, en fin, yo es que creo que, además, lo único que no entra Luis a valorar es que nadie ha hecho una manifestación ni contra la Forcadell, ni contra nadie. En dos o tres semanas... Los fanáticos siguen siendo fanáticos y dirán, mira, pues han engañado a estos idiotas de Madrid, que son idiotas. En dos o tres semanas se da por hecho que estarán en libertad, tanto Oriol Junqueras como los exconsejeros encarcelados ahora mismo. Lo dice OK Diario, lo dice el diario La Razón. Y de ahí nos vamos a ese sondeo que publica hoy El País. La verdad es que da un vuelco a la situación política en España. Sitúa a Ciudadanos en segundo lugar junto al Partido Socialista, 22,7%. El Partido Popular, 22,1%, es decir, tampoco a una gran distancia. Y eso sí, el batacazo para Podemos, que bajaría hasta el 14,7%. Una imagen, y ya acabo con esto, las reuniones que se han mantenido en la Embajada de Ecuador en Londres, lo publica también el diario El País, con Juliana Sanz, dos personas muy cercanas a Puigdemont y al independentismo, como es el editor Oriol Soler, y también Andreu Grigno, que es el director de marketing del supermercado. Por cierto, el técnico este cobró un millón y pico de euros por un folio, que creo que también es como el informe de monederos o la moneda que no existe, pero el dinero lo cobró. Bueno, vamos a empezar por la cuestión del Supremo, porque veo a Pedro Jota con ganas de enredar, y de defender al juez Llarena, que si lo consigues me dará mucha pena, sinceramente. A ver, explícame por qué lo del Supremo no es una catástrofe, que yo creo que es una absoluta catástrofe. Vamos a ver, Federico, me alegro mucho, en principio, de ver que tu criterio sobre el Fiscal General del Estado se acerca bastante al mío. Ya veremos cuando acabe la semana. Bien, vamos a ver. En la audiencia, bien. En el Supremo ya veremos si no es un reparto de propiedades. Bueno, perdona, la Fiscalía pidió ante el Supremo la prisión incondicional de Forcadell, igual que de la de los demás. Bien, pero vamos al juez. Para mí lo... Sí, sí, vamos al juez. Vamos al juez Zoido, que... No, Zoido es ministro. Y juez. Bueno, fue el juez. Bien. Y como fuera juez como ministro, cambiaré mi opinión. Que el ministro del Interior, estando el Tribunal Supremo a punto de tomarle declaración a la presidenta del Parlamento sedicioso de Cataluña, haga una intervención diciendo que además de la ley... El contexto. El tribunal tiene que tener en cuenta el contexto y el entorno. Y el entorno, sí. Esto es... O sea, es decir, es que realmente la presión no puede ser más patente. También la tuvo la Mela y la resistió. Bien, bien. De acuerdo, si yo ni conozco a la Mela, ni conozco a Llarena. Ni yo tampoco. Yo lo que he venido diciendo desde hace unas semanas es que todavía hay juezas en Madrid y en Barcelona. refiriéndome a la instructora del TSJ y a Carmen la Mela. A mí es evidente que yo estoy de acuerdo y el español ha sentado criterio editorial de manera absolutamente nítida al respecto. Estoy más de acuerdo con la resolución de la Mela que con la de Llarena. También es verdad, y eso no se puede ocultar, que Forcadel se manifestó en términos muy distintos a como se manifestaron Junqueras y los demás. La declaración de Forcadel y su conducta posterior al salir de prisión y no acudir a la manifestación en la que supuestamente iba a ser la estrella, pues empieza a acercarse a la de Santibila por una razón, porque no quiere responder por sus actos en prisión. Pero eso no es una cosa voluntaria. Como tampoco quiere Puigdemont responder por sus actos y por eso sigue haciendo bolos en Bélgica. Pero lo fundamental de todo esto es el gran error que supone hacer coincidir los tiempos de la justicia con los tiempos de la política. El fiscal general del Estado, que como hemos comentado en alguna ocasión, pues es un hombre de una pieza, pues en algún momento se ha llegado a plantear y dice, hombre, a ver si va a resultar que mis iniciativas van a estropear, van a perjudicar a la defensa de mis ideas. Lo peor es que lo ha dicho en público. Bien, pero ha actuado en consecuencia porque ha antepuesto la defensa de la legalidad. Yo lo digo claramente y con esto termino, Federico. Si hubiera que optar entre que el 21 de diciembre hubiera un resultado para las fuerzas constitucionales a costa de destruir el prestigio y el principio de legalidad, desde luego yo no arriendo esa ganancia. Yo prefiero que salga lo que tenga que salir, que por otro lado, ¿qué más da? Que vayan a tener mayoría los separatistas a que la vayan a tener con nada colado. Que salga lo que tenga que salir es la consecuencia de la cobardía del gobierno al negarse a aplicar, que es lo que está ocurriendo, el 155, y que por lo menos sigamos teniendo la última trinchera de la legalidad de los tribunales y de los jueces. Yo confío porque Albiac, después de la edición fabulosa de Pascal, ya no hace textos, hace post-it. O sea, a ver, bueno, Gabriel y Cayetana. Sí, muy rápidamente. Yo hoy titulo mi columna de ABC mascarada, precisamente en la medida en que tengo la impresión de que estamos asistiendo a una gran puesta en escena, desde el principio hasta el final, y por ambas partes, tanto por parte de los independentistas catalanes como por parte del gobierno. Bueno, las mascaradas forman parte de las reglas del juego político, todo es mentira, todo es un sistema de ficciones para que el ciudadano se trague lo que quiere que se trague y punto. Hay un punto, sin embargo, en medio de esa mascarada, que es el que a mí me preocupa, que está relacionado con lo que don Pedro señalaba hace un momento, que es la inexistencia de criterios judiciales claros. La independencia judicial es, en última instancia, el elemento clave que salva un sistema democrático en las situaciones críticas, en las situaciones límites. Yo, en estos momentos, fíjese que no tengo una posición clara respecto al uso de la prisión preventiva. Yo creo que la prisión preventiva... ¿Qué tiene que ver? No, no, pero déjeme acabar. No, solo déjame quejarme, porque como no tengo a Luis Herrero para quejarme, es que estoy de oír a Luis Herrero y a Torres Dulce hablar, ¡Ay, la prisión preventiva! Bueno, y Aliaño, ¡ay, la prisión preventiva! Oye, cuando la prisión preventiva de Tejero, de Armada y de Milán, nadie dijo, ¡ay, la prisión preventiva! ¿Qué pasa con la prisión preventiva? Yo no me he manifestado ni en contra ni en favor. No, no, pero es que estos están en contra. Contra lo que sí me manifiesto, porque me parece que es una barbaridad, es contra que dos instancias del Poder Judicial tan relevantes, como son la Audiencia Nacional y el Supremo, apliquen criterios de prisión preventiva absolutamente incompatibles. No, eso no es verdad. ¿Cómo no va a ser verdad? Eso no es verdad, porque, vamos a ver, el principal argumento de la juez Lamela es el riesgo no de fuga, no de destrucción de pruebas, sino de reiteración delictiva. Y entonces, el juez Llarena pone en libertad, bajo fianza, a Forcadell, con la advertencia de que su situación puede cambiar en función de cómo haga uso de esa libertad condicional. Porque ella, por lo menos formalmente, se ha comprometido ante el juez, ha abjurado de sus planteamientos, y ha dicho que solo va a perseguir la independencia por medios legales. Es muy difícil demostrar una relación causa-efecto entre la presión política y la decisión judicial, evidentemente. No tenemos ningún dato concreto, una prueba, para demostrarlo. Se ha ido estrangulando, por ejemplo, a Llarena. Eso no lo tenemos. Lo que sí tenemos es unas manifiestas, pruebas evidentes, flagrantes y desoladoras de presión política sobre los jueces. Estos días, la semana pasada, era un clamor. En la política española, en el gobierno, en el Partido Popular, incluso en Ciudadanos, a través de fuentes, Mariano Alonso lo publicó, por supuesto el Partido Socialista públicamente, pidiendo por favor de rodillas a los jueces que no encarcelaran a los políticos independentistas. Eso es evidente. Y luego hubo, en perfecta sintonía con eso, una especie de júbilo y felicidad generalizada por la decisión del juez. Lo cual me lleva, más allá de la decisión en sí, a una reflexión más profunda sobre lo que ha pasado en los últimos 40 años y lo que sigue pasando en España, que es la convicción del campo constitucionalista o de los demócratas de que la ley lo que hace es envalentonar a los separatistas, cuando es exactamente al revés. Tenemos la sensación de nuestro lado, o tienen algunos, desde luego el gobierno y sus alrededores, el PSOE, por supuesto, el PP y otros, de que la aplicación de la ley es mala a la hora de frenar al separatismo, cuando la historia de los últimos 40 años demuestra exactamente lo contrario, que es la abdicación de la ley, la no aplicación de la ley. Y en los últimos 40 días también. Exacto. Y en los últimos 40 días también. Es decir, seguimos creyendo. No recordamos, por ejemplo, lo que se ha hecho en los últimos 40 años respecto a las sentencias lingüísticas, que nunca se aplicaron, lo que pasó en el 9N, que no se aplicó la ley en Cataluña por parte del Estado, lo que fue la operación diálogo. Es decir, toda la estrategia de apaciguamiento es la que desemboca en una declaración de independencia. La protección de los cuyón durante años. Y entonces, toda esa estrategia de apaciguamiento, de abdicación de la ley, es lo que desemboca en una declaración de independencia unilateral en Cataluña. Lo que yo no entiendo es que no hayamos aprendido esa lección. Insisto, casos concretos de estos últimos días. Efectivamente, el ministro del Interior diciendo unas horas antes de la declaración, de la decisión resolución judicial, que había que entender, había que analizar no solamente la ley, sino también el contexto. Y el entorno, que antes solo se decía de la ETA. Es un flagrante caso de presión política sobre la justicia, lo cual es impresionante. Incitar a la privatización, a los jueces. No solo eso, sino, y ya volviendo a los hechos concretos, el absoluto abandono al que están siendo sometidos los constitucionalistas, los votantes constitucionalistas, el electorado no nacionalista en Cataluña. Y una vez más, el ministro del Interior, al que yo tengo, en fin, como tú has dicho muchas veces aquí, por persona razonable, persona sensata, en los sucesos de la huelga del otro día, ¿no? Eso fue también. O sea, las tres declaraciones desoídos son, no era un día para provocaciones, no era un día para caer en provocaciones, es decir, el Estado no debía caer en las provocaciones, en los tipos que estaban cortando carreteras, poniendo bebés de dos y tres años, para, en fin, frenar, obligar a personas que estaban en coche a pasarse tres horas, porque había una fila de niñatos de 15, 18 años cortando carreteras, reventando sanz también. Con los motos ayudando. Bueno, un día para caer en provocaciones. Dijo, ojo, los independientes, esta vez no pueden quejarse, porque no ha habido ni un solo lesionado. Es decir, asumiendo y aceptando que lo que ocurrió el 1 de octubre fue un error policial, porque cuando tú dices, ahora no se, esta vez no se pueden quejar, es decir, que la otra vez sí tenían derecho a quejarse, ¿vale? Y diciendo, y cuando él dice que no ha habido ni un solo lesionado, no se pregunta por los derechos lesionados de los cientos de miles de catalanes que ese día tuvieron que soportar, insisto, el boicot, el sabotaje de una banda que ni siquiera en dos millones, porque cuando esto empezó decíamos iba a haber dos millones de personas reventando las calles, lo que fuera. Ni siquiera, es que son dos mil. Es que no tenían, por decirlo muy vulgarmente, no tienen dos bofetadas. El problema es que el Estado no los coge, los quita de la circulación inmediatamente. El Estado publicó un artículo en Libertad Digital, dice, estos sí son presos políticos, porque estaban presos en su coche sin poder ir a trabajar, a trabajar para pagar los impuestos de los que viven todos, incluyendo los que no iban a clase. Ya para rematar esto, ayer estuvo Mariano Rajoy en Barcelona en un mitin de campaña, ahora nos podrán contar las personas del PP que estuvieron ahí, lo que fue. Yo he visto los titulares nada más, y él habla de la mayoría silenciosa. Bueno, la mayoría silenciosa ya no existe desde el 8 de octubre. O sea, el 8 de octubre, la ex mayoría silenciosa salió a la calle a reclamar sus derechos, a reclamar a ser protegido por el Estado, a defender el 155 a finales de octubre en la segunda manifestación. Un 155 que se aplica a medias. O sea, los ciudadanos en Cataluña y los ciudadanos en el resto de España están pidiendo a su Estado protección, y están pidiendo que se aplique un 155 no simbólico. ¿Y qué es lo que pasa? Como decía Pedro Jota, con razón, la decisión de hacer solapar el 155 con unas elecciones, como si fuera una jugada brillante y maestra, está demostrándose un profundísimo error. Es que no es que se aplique a medias. Por eso he asentido cuando tú has hecho una matización, y primero has dicho a medias y luego has dicho simbólicamente. Y es estrictamente en el plano de las apariencias, y estableciendo un automatismo entre aplicación del 155 y reseteamiento a través de un proceso electoral del movimiento independentista. Porque, desgraciadamente, es muy alentador el que Ciudadanos aparezca con fuerza tanto en las encuestas catalanas como en las encuestas a nivel nacional, que luego hablaremos de ello, pero sigue estando lejísimos de las posiciones en las que todos los sondeos colocan a Esquerra. Y es evidente que Ada Colau quiere hacer la operación de la sociovergencia, la operación que durante tanto tiempo hizo que Puyol y Maragal controlaran los dos palacios a los dos lados de la plaza, solo que vamos a tener, en vez de a Convergencia, a Esquerra, que es mucho más radical, y en vez de al PSC de Maragal, a los comunes estos de Colau, que es como pasar de los girondinos, no a los jacobinos, sino a los anrayés. Es decir, que es reproducir el eje de dos fuerzas, una teóricamente no separatista y la otra abiertamente separatista. Al final, y desde luego... Y ambas de extrema izquierda. Por eso te digo que es la sociovergencia, pero colocada en una posición de extrema izquierda, quitando del medio a la CUP, que no la van a necesitar probablemente. Bueno, y si hacen falta, ahí también está votando en masa a los antisistemas, que hay que participar en el sistema, ¿eh? Lo que pasa... Bueno, porque hay ahí un dinero a repartir. ¿Cómo es que viven de eso? Lo que pasa, don Pedro, es que eso desde el punto de vista de los independentistas catalanes tiene toda la lógica del mundo. Es una estrategia funcional. Lo que yo no acabo de entender es la estrategia del gobierno español. Las talegas de Mente de Vigo. Cada 200 años se hace lo mismo. A no ser que realmente lo que haya buscado el gobierno desde el primer momento haya sido justamente el provocar una repetición, una vuelta al punto de partida, como coartada para emprender lo que por vía directa hubiera resultado mucho más difícil de justificar. Es decir, un proceso de reforma constitucional que permita hacer un enjuague, un apaño, con los sectores que el gobierno considera más tratables. O sea, los fujones. Exacto. Yo creo que es puro miedo, Gabriel. Sí. Es miedo. Es miedo a la aplicación de un artículo que si se hubiera aplicado, digamos, con todas sus consecuencias, requería de una fortaleza política y de un liderazgo enorme que el Partido Popular no se vio en condiciones... No se vio con esos atributos. O sea, si tú hubieras aplicado el 155 de verdad, es decir, con la vocación de verdad de, por ejemplo, intervenir en TV3, ¿cómo es posible que TV3 siga impune completamente? ¿Cómo es posible que los mozos de escuadra hicieran la semana pasada lo que hicieron? Es que, como decía Santiago González en una columna, haber dejado a Trapero, ¿para qué lo quitaron a Trapero? Pero claro, mejor Trapero que Soido. Entonces, yo creo que es miedo. Y yo vuelvo a lo mismo porque son, en fin, son tipos de estímulos que reconozco también porque los he visto en el PP en su día, ¿no? Que es tratar al votante ahora constitucionalista en Cataluña como un votante cautivo. Es decir, es un rehén. Porque en el fondo no tiene más remedio que votarnos, porque está tan asqueado con la situación, nos va a tener que votar a nosotros. Lo importante, muchachos, es que evitemos el victimismo de los nacionalistas. Y esa es la estrategia de toda esta campaña electoral. Intentar que no se movilicen los separatistas y dar por hecho que los no separatistas, los tuyos, te van a ir a votar. Lo cual es... Bueno, dejadme eso. Pero eso no dejaría de ser una treta político-electoral si no mantuviera como rehén a la actuación de la justicia. Es decir, porque... Va todo unido. Sí, pero vamos a ver. Pero todo eso es el desastre habitual, con un añadido en esta ocasión, que es que se pretende propiciar la impunidad de hechos delictivos gravísimos, precisamente con el argumento de no estimular el victimismo. Yo reconozco que va a ser muy extravagante, o que sería muy extravagante, que el señor Junqueras encabezara la que será la lista más votada desde la cárcel y pudiera llegar a ser investido presidente de la Generalitat estando en la ausencia con la otra asumiendo en su lugar. El problema no está... No es Junqueras el que... O sea, Junqueras tiene que estar donde está. Lo que no debe estar en el calendario donde está son estas elecciones fruto de la cobardía gubernamental. Lo que va a pasar en ese momento es lo que pasó cuando el Tribunal Constitucional y Estatuto, que empezará la enorme presión para decir ya ha sido votado por el pueblo, ya ha sido legitimado, ¿cómo lo vas ahora a mantener en la cárcel? Porque claro, el proceso judicial, perdón, ahora estamos solamente en la etapa de medidas cautelares. O sea, este juicio tiene que seguir. Y el auto del juez de Yaren al otro día, lo que dice respecto al fondo del asunto, es que a estos tipos les tiene que caer como mínimo sedición. Dice rebelión, también la punta. Dice que no hace falta violencia en el sentido que lo entienden algunos. Sedición en el caso de Junqueras son 15 años. Eso es. Entonces, pero si es investido, como tú dices, y gana esas elecciones, luego veremos la fase 2, que es cuando empiece la enorme presión para decir cómo va el sistema judicial español. No, la vanguardia no. No solo la vanguardia. Pero Federico, si el asunto estaba clarísimo. Vamos a volver ahora mismo. 10 segundos. 10 segundos. Que es que viene Esperanza García, que es el PP de Cataluña. Pero déjame terminar lo que estaba ahí. Si es que ya no está en el PP. Vamos a ver. Federico. La solución de este asunto era que primero se hubieran depurado las responsabilidades judiciales y la Sala Segunda tenía todo previsto para antes de un año que hubiéramos contado con una sentencia firme aplicar durante un periodo de entre 10 y 12 meses. Pero si el propio Mariano dijo al menos 6 meses. 6 meses para la convocatoria. Lo dijo él. Que por lo tanto son 8 para la celebración. Por lo tanto, haber llegado a los 10 o a los 12 meses sentencia firme inhabilitando a los golpistas y que se presenten los que estén habilitados por la legalidad para hacerlo. Salvo que lo que estés buscando y deseando sea otra cosa. Es decir, el hacer un empate. El pujolet. Bueno, yo con la fe a Cristina seguí. Bueno, pues muy bien. El éxito de la manifestación en Valencia fue indudable. Con todo el mundo en contra. Con todos los partidos en contra porque en Valencia es asombroso. Fue un señor que se llama Botoret o Betoret del PP diciendo que va a título personal. Pero, ¿cómo? Pero, hombre, claro, se supone que es persona. ¿A título de qué va? ¿A título de perro? ¿De ganso? ¿De qué? Oye, que pidiéndole perdón al partido por manifestarse en defensa de España y de la comunidad valenciana frente al separatismo catalán manda huevos que dijo el... Trillo, Trillo, Trillo lo dijo. Sí, sí, sí. Bueno, pues se lo vamos a... Es que hay que echarle. Se lo vamos a mandar a Cristina desde aquí con la CEL. Te regenera por dentro, se nota por fuera. Tiene, bueno, todos los antioxidantes necesarios para evitar el envejecimiento. Ácido hialurónico y también colágeno hidro... Hidrolizado, que es esa combinación perfecta y estupenda. De ventas en farmacias y en parafarmacia mundo natural. Federico. Una pausa y seguimos. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos. Repsol te ofrece la información del tiempo. Bueno, el tiempo se lo decimos con Repsol. Podría estar mejor lloviendo y nevando, pero olvídense. O sea, aquí sigue una sequía brutal. Los pantanos están como el valor del gobierno. O sea, nada. Secos. Y va a llover y nevar. Pues, a llover un poquito, nevar un poquito en los Pirineos, en Baleares, algo en la Sierra de Tremontana, pero nada sustancial. Las temperaturas siguen bajando y seguirán bajando. 10 grados ahí en Madrid, pero no vamos a pasar de 12, esa es la máxima hoy. Y la mínima, nos iremos a 3 o 4 o 5 grados, tampoco más. La máxima, máxima, pues Málaga, 26 grados, ya ni siquiera Canarias. Y la mínima, un grado bajo cero en Ávila, Soria y León. Una pregunta, Federico, ¿cuántos tipos de carburante conoces? A mí el que me gusta es el de Repsol. El autogás. Este autogás es que me parece buenísimo. Bueno, Repsol tiene muchos, pero autogás es... Yo quiero un coche automático con autogás. El carburante alternativo más utilizado del mundo. Entonces irá Teruel contemplando el paisaje, porque adentro de poco los coches irán solos. Bueno, ¿sabías que te permite ahorrar hasta un 40% de carburante? Tenía una idea, la verdad es que eso ha ayudado. Seguro que ya se empezó a hablar de autogás, que eso está muy bien. Y bueno, en Repsol te ofrecen la posibilidad de conocerlo un poco más. Entra en autogás.repsol.es y muévete con Repsol Autogás. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a cinco días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa Luis Fernando Quintero. ¿Cómo está el patio? Bueno, pues el IBEX 35 abre con unas décimas en positivo, un 0,3% arriba. Está en 10.126 puntos. Dicen los analistas que de todas maneras la cosa no está clara para los próximos días. Sigue pesando mucho la situación política en Cataluña. Ya están los inversores con la vista puesta en el 21 de diciembre. Las cosas tampoco están claras. Dicen que hay más dudas que certidumbre sobre lo que puede pasar. Y esto va a lastrar, va a seguir lastrando la economía y está lastrando al IBEX 35. Pensemos que hace unos días estábamos en 10.400 puntos e incluso se veía la posibilidad de llegar a tocar los 10.500. Estamos en 10.121 y se prevé que se pueda bajar de ese nivel. Bueno, Albiac, ¿te acuerdas de Mike Jagger bajo la lluvia? Ah. Esa es una novela, es una referencia a una de las mejores novelas, para mí la mejor, de Albiac. Pero cuando yo lo quise meter de noche a hacer un programa de rock que se dio cuenta directo de la radio es muy... Me dio cuenta de que tenía 30 años más. No, no, lo que pasa es que es que la radio es muy esclava y en la noche como en la mañana. Pero yo lo intenté, coste que lo intenté, porque además se lo sabe todo de los Ronnie y del rock y tal. Pero ¿quién iba a pensar que no solo ellos que son, bueno, las momias incas, son gente joven al lado de los Rolling? No, no, es que la revista Rolling Stone, Laura Herrero, también ya es cincuentenaria. Y sigue siendo estupenda. Es la noticia de interés general de la ONCE, es ese aniversario de la revista Rolling Stone, como dices, cumple 50 años y fue en 1967 cuando Jan Wenner y un pequeñito grupo de amantes del rock se juntaron en San Francisco para crearla con poco dinero, pero eso sí con grandes ideas. El protagonista de la primera portada fue John Lennon con un casco inglés de guerra y fue la imagen perfecta porque la revista nació en un año crucial para el rock en el marco de una generación que proclamaba el amor libre, las drogas y que criticaba la guerra de Vietnam. Lo mejor de este aniversario es que para celebrarlo la revista Rolling Stone va a publicar un libro con sus mejores fotografías. Algunos artistas como Bowie, Rod Stewart, Michael Jackson, Madonna, Nirvana y también los mejores fotógrafos Annie Leibovitch, Mark Seliger o David LaChapelle entre muchísimos otros. ¿Qué te parece, Gabriel? Me parece fantástico. Además, lo mejor son las fotos y la música. La foto es Adeleno, me imagino que sería de la película que hizo con Lester en la que hacía... Claro, claro. Lo sabemos todos. Bueno, una pausa brevísima y ya está con nosotros Esperanza García. Bueno, llevo no sé cuánto tiempo tratando de entrevistar a Esperanza García. Mira que yo odio entrevistar y sobre todo a los políticos. Pero es verdad, ¿o no es verdad? Es verdad, sí, sí, sí. Pero claro, yo la veo siempre ahí al lado de Albiol. Albiol ya no sé, me parece como Larena, mitad llanto, mitad de pena, porque lo veo y digo, pero pobrecico, lloro por él, viva España, estoy con Albiol. Claro, luego lo veo defender a Mariano Rajoy y digo, no puede ser, esto me da mucha pena. Pero al lado veo a Esperanza García y digo, pues esta es la de Ciudadanos, española, por lo tanto, así que la quise entrevistar para ver cómo va la cosa y no había manera. Y es que está escondida en la cuatro, sirviendo de coartada a los golpistas. Bueno, 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 escondida en la cuatro o no. Bueno, escondida, ¿no? Buenos días, por cierto, que no he dicho nada. Bueno, vamos, Esperanza, o sea, es como lo de Karina Mejías para el revés, porque fuiste candidata por Ciudadanos a la Alcaldía y ahora vas a ser, dicen, la candidata a la Alcaldía del PP, ¿es así? Bueno, los rumores siempre apuntan cosas que no necesariamente se cumplen. Al final, yo es verdad, yo provengo de Ciudadanos, fui una de las que con mis manos hice ese partido y finalmente, pues aunque con pena y dolor, pues una serie de criterios a mí me hicieron tomar la decisión de que al final los partidos son instrumentales, ¿no? Son los que permiten dar voz a la sociedad y cambiar las instituciones y mejorar el día a día de los ciudadanos, pero teniendo en cuenta que uno puede cambiar de opinión, pero para mí de principios, ¿no? y decidí pues dejarlo y el Partido Popular pues acudió a mí. Yo consideré que podría aportar mi granito de arena a un partido que en ese momento había sacrificado incluso sus intereses personales para dar apoyo al primer lendacari no nacionalista en el País Vasco, que fue Pachi López, con mayor o menor acierto. No, 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 con mayor o menor acierto, no, con un fracaso total y absoluto, o sea, porque yo no he visto fracaso como el del PP Vasco, o sea, regalarle la lendacaricha para que el otro se haga pis encima. Yo no creo que esa etapa de gobierno no nacionalista en el País Vasco fuera mala. ¿Cómo que no nacionalista? Pero si fue nacionalista de cabo a rabo, pero si la ETB y las escuelas siguieron exactamente igual si me seguía mandando el PNV. Bueno, es verdad que el PNV tenía el mismo poder porque es así, es así y porque la mayoría que sacó, o sea, la diferencia entre la suma de PP y PSOE era exigua y eso es una realidad y luego, pues el resto de instituciones salvo la ley de Acaritza estaban dominadas por el PNV, no nos vamos a engañar. Pero sí que es verdad, yo sigo insistiendo en que esa pequeña etapa de paréntesis, aunque no fuera muy intensa, no digo que no, de desintoxicación de nacionalismo fue buena en el País Vasco. Bueno, uno del PP se casó con una actriz y ha tenido un niño, o sea, que hizo dos reportajes, o sea, bien, no, pero va, sin abusar, no quiero abusar. Bueno, a mí ese gesto de generosidad me llamó tanto como para decir y la generosidad con los pobres, no con los ricos. Ser generoso con el PNV, que es un partido racista y anti-español, me parece criminal. Pero vamos a lo de... Pachi López, ¿eh? No, pero Pachi López no es más que un muñeco del PNV, es de los que viven en el complejo peneuista. Me recuerda a uno que está ahora de... que antes era nacionalista y creo que lo sigue siendo, que ahora es delegado del gobierno en Barcelona. Pero vamos al análisis de lo catalán porque hoy hay varias noticias muy complejas y os dejo preguntar. Vamos a ver. Hoy hay tres asuntos interesantes que además realmente sí que hay que estar allí para interpretarlos correctamente. Primero, lo de Colau con Iceta. Es decir, el golpe de ayer que para muchos fue absolutamente inesperado porque ya Iceta había vendido y en los medios, por lo menos en el periódico, en La Vanguardia y desde luego en casi todos los medios de Madrid ya se daba por hecho que Iceta iba a ser reina por un día apoyándose en la Esquerra y en Podemos. Y de pronto llega a Colau después de darse el pico con Pablo Iglesias y le dice que él no va a ser presidente. ¿Lo entiendo bien? ¿Es así? A ver. Bueno, a lo largo de estos prácticamente dos años de gobierno de Colau en el Ayuntamiento de Barcelona parece que el PSC ha sido, en fin, yo no voy a decir el cómplice de determinadas actuaciones desde el Ayuntamiento de Barcelona pero sí que ha sido el eterno cortejador de Colau, ¿no? Y la realidad es que Colau ha utilizado al Partido Socialista en Barcelona simplemente para poder gobernar y tener la experiencia y el conocimiento de cómo se gobierna una ciudad tan grande como Barcelona viniendo de la, digamos, poca experiencia o nula experiencia de Ada Colau en gestión pública, ¿no? Hombre, gestionó la plataforma Antihipotecas teniendo en cuenta que nunca tuvo una hipoteca, la verdad es que tiene su mérito. Fracasó en el reality de Antena 3, fracasó como artista en Antena 3 con la familia, su padre y su hermana, un reality, tú no sabías eso. Pues ella intentó ser primero artista y luego decidió, como no le salió bien, dice, bueno, pues voy a lo fácil y se metió a política antisistema. Con lo cual en el sistema prosperas mucho. De las cosas que me libro no teniendo tele. No, no, yo eso no he visto, pero está por ahí, están por ahí Ada Colau. Muy mona de joven. Bueno, pero la verdad, eso significa que el PSC queda fuera y que por lo que realmente va a apostar Podemos, Podem, Putem, todo y eso, es por el pacto con la izquierda y los restos de la CUP que como es un antisistema también han votado entusiásticamente seguir en el sistema. Yo no descartaría lo uno y tampoco lo otro, es decir, todos tenemos en mente, creo yo, la imagen aquella de la cena después de aquel infausto pleno de septiembre en Casa de Rouras, entre Pablo Iglesias, Uriol Junqueras y la señora Sabate de la CUP, ¿no? Y por tanto, eso, vamos, a vista de cualquiera, pues parecía casi... Los dos tripartitos. Efectivamente, ese tripartito y ese otro posible que nos hacía o nos medio adelantaba Izeta afirmando que él consideraba que el constitucionalismo no era una vía de solución, la suma de los constitucionalistas una vía de solución política a lo que estaba pasando en Cataluña, ¿no? Y que él tendería y ofrecería su mano a centro y a izquierda. Nos va a tener que explicar qué significa centro-izquierda porque si eso significa reeditar ese tripartito, de momento, la señora Colau ya le ha dado las primeras calabazas y habremos si hay una segunda. Ahora, Esperanza, yo no quiero contribuir a que usted tenga la sensación de que ha venido al castillo de Barba Azul, pero sí que es interesante preguntarle cuál es la percepción usted ha estado ayer en el acto de Mariano Rajoy dentro del Partido Popular de Cataluña. ¿Cuál es la expectativa cuando todos los sondeos pronostican un resultado similar al de las anteriores elecciones autonómicas y al separatismo con el refuerzo que ahora ha quedado patente que va a prestarle a Ada Colau, pues tiene tres o cuatro combinaciones para continuar manteniendo básicamente su yugo sobre la sociedad catalana y las posibilidades de una combinación alternativa entre ciudadanos PP y PSC son muy remotas. Si al final ese pronóstico se cumple, ¿no les quedará a ustedes la sensación de que han tenido un instrumento el 155 para cambiar la realidad y lo han desaprovechado convirtiéndolos simplemente en un reactivador del proceso electoral? Vaya preguntita complicada. Yo creo que las encuestas... Y me llaman Barbazú, Barba Roja, o sea... No, pero quiero decir... No, pero a mí lo que me fastidia no es que le metas el dedo en el ojo a la esperanza que después de la cuatro le parece una broma, sino que hagas como Luis, hace méritos contra mí. Es intolerable. Bueno, en ningún momento ha dicho que fuera usted Barbazú. Eso es. Ha dicho que el programa... Perdona, el castillo, el castillo... Mira, eso es lo único, el castillo es mío. O sea, eso sí, ¿eh? Sí, pero bueno, pero todos formamos parte del... No, 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 ya blandeando, ya te conozco. Bueno, en todo caso... A ver, de esperanza... Yo normalmente contesto siempre a todo, aunque a veces sea complicado. Las encuestas. Yo creo que en una situación como la que vivimos socialmente en Cataluña, ahora mismo cualquier encuesta tiene poca fiabilidad. Sé que esto, sé que esto me enemista con todos los estudios sociológicos que se han hecho, pero es verdad que nosotros tenemos una situación en el Partido Popular en Cataluña complicada. Es decir, tenemos un gran porcentaje de voto oculto, eso ha sido tradicionalmente así, pero en una situación política como la que vivimos ahora, que es más tensa que nunca, donde hay incluso miedo, miedo a expresar públicamente... Como que incluso, es lo único que hay en Cataluña desde hace 37 años. Creo que se ha roto un poquito, pero solo cuando se siente uno acompañado, es decir, en una manifestación multitudinaria... ¿Usted ha ido a las dos manifestaciones? A la primera sí, la segunda estaba aquí trabajando y no pude, pero vamos, yo soy de las fieles... La primera es la que tenía méritos. Sí, soy de las fieles de estas. Entonces, no me quiero fiar de lo que marcan todavía las encuestas en términos de número de diputados. Sí en sentimiento, sí en participación, sí en la voluntad de una gran parte de la ciudadanía catalana de empezar una nueva etapa, pero no tanto en el de diputados. El 155, dice usted que si se ha quedado corto, si al final se repiten los mismos resultados electorales. Más o menos esta es la pregunta. Yo creo que el 155 por lo menos da la oportunidad a los catalanes de poder opinar y poder decidir si le ponen fin a este delirio que nos ha llevado a la peor etapa en democracia en España a todos con la mayor fractura posible, con un desgarro emotivo, económico y social bárbaro y yo sí que creo que... Pero Esperanza, en TV3 no pueden opinar. Claro. Bueno, en TV3 vamos a decir una cosa. Cuando se votó la aplicación del 155... Pero si los de Polonia dijeron que no era un día para chistes y ese día cobraron y no trabajaron. Sí, tiene usted toda la razón. Yo no lo voy a negar eso porque además yo también tengo una opinión personal al respecto. Yo creo que en el momento de la votación del 155 una de las medidas que no se llevó a cabo por falta de consenso fue precisamente lo de la intervención también como es un medio de comunicación público y por tanto forma parte de la administración de la Generalitat de TV3 y Cataluña Radio. Ahora mismo TV3 lo ven uno de cada cuatro catalanes. Es decir, capacidad de influencia tiene relativa. Pero sí que es cierto que no se garantiza no se ha garantizado nunca. La neutralidad política etcétera, etcétera. Y ahora nos encontramos ante una situación de unas elecciones que la campaña no empieza 15 días antes del día del voto sino que es mucho antes y a mí sí que me preocupa que no se pudiera conseguir ese consenso. Hay un cierto miedo. ¿Qué consenso? Perdón, a ver. Porque ella está porque ella está en contacto con el electorado en fin constitucionalista el electorado potencial del PP y el de Ciudadanos y me da la sensación o incluso me consta que el enfado en ese electorado por lo sucedido el otro día cuando la huelga era enorme palpable notable y legítimo ¿no? no solamente contra los saboteadores sino contra el gobierno o contra el Estado que no estaba protegiendo a los ciudadanos para que pudieran llevar a cabo su vida de manera normal ¿no? Y yo te quiero preguntar por eso porque eso es lo que a mí me preocupa ¿no? Es cuando el ministro del Interior dice que no es un día para caer en provocaciones cuando alaba la actuación de los mozos de escuadra que actuaron de manera absolutamente cómplice con los saboteadores lo mismo el delegado del gobierno Millo esas son las cosas que creo que socavan las posibilidades del PP de conectar con su electorado movilizar a su electorado ¿no? Y quiero preguntarte ¿qué sensación tienes precisamente de eso? ¿qué sensación tienes respecto a cómo los votantes potenciales del PP y de Ciudadanos perciben la actuación del gobierno y del Estado en estos días? Yo quiero decir una cosa al respecto creo que yo como cualquier otra persona al margen de mi pertenencia a un partido político o mi situación de buena hora diputada porque está disuelto el Parlamento pero vamos como candidata antes que nada soy ciudadana y por tanto puedo sentir exactamente lo mismo que sintió mucha gente ese día 8 que no pudo acudir a trabajar o incluso que fue agredida y me consta que incluso algún servicio sanitario no pudo pasar con facilidad esos controles de los Mossos donde supuestamente se tenía que proteger por encima del supuesto derecho a la huelga que bueno el TSJ dijo que no era una huelga política sino que era legítima bueno lo dijo la sala de lo laboral que es una cosa de esas cosas medio falangistas medio comunistas que deberían estar prohibidas desde la transición porque es esos juzgados de lo social una cosa musoliniana siempre están en contra de la empresa siempre en contra de la libertad personal y en defensa de un supuesto derecho de huelga en un país sometido a un golpe de Estado o sea es que es que hay jueces para todo pero la cuestión de fondo de esperanza es que por encima del sentimiento que no dudo que no vas a tener sentimientos y yo por eso pues es que cuando le quiero pegar al PP de Cataluña me da no sé qué porque porque al vio son dos metros de tío que seamos simpáticos y tal pero luego porque realmente estáis sufriendo y pasando las de Caín y sobre todo las de Abel porque el que os da con la quijada es el hermano de Madrid es decir si lo trágico lo trágico es que no tengáis alguien en Madrid que en lugar de quitar los votos no os los dé pero si si cerráis TV3 si cerráis Cataluña Radio automáticamente tenéis dos escaños más pero al final yo creo que los partidos se tienen que guiar por algo más dos escaños más o menos y creo que el interés general es lo que lo que debe mover a un partido pero contestando a lo que decía Cayetana de las actuaciones o no de los mosos hay que decir una cosa nosotros pues a lo mejor tenemos algún defecto y cometemos errores y uno de los errores que tenemos es que tampoco comunicamos es decir se tardó en actuar es evidente la prueba está ahí hay imágenes vías colapsadas pero no explicamos en todos los lugares donde sí que se actuó que fueron la gran mayoría es decir desde las seis de la mañana hasta las doce y media había setenta cortes de carreteras o invasión de vías de tren etcétera etcétera a las doce y media de la mañana solo quedaban seis graves graves porque era la estación de Girona graves porque por la tarde se hizo lo de Sanz y que se desalojó en una hora y media hubo doscientas intervenciones pero sí que es verdad que hubo irregularidades y esto es que no hay que negarlo porque las fotografías y los vídeos están ahí y por tanto los expedientes que se tengan que abrir dentro del cuerpo de Mossos de Escuadra para aquellos que parece ser que protegían más a los manifestantes que a los digo parece ser porque yo lo de la presunción de inocencia incluso en los expedientes disciplinarios también creo en ella entonces a lo mejor eso no lo hemos sabido comunicar y sí que hemos no porque el ministro del interior sí comunicó el ministro del interior sí ha comunicado que es que no había que caer en provocaciones que no se quejaran ahora bueno porque da la impresión de que dentro del independentismo político no sé si se han fijado ustedes pero desde el día 1 de octubre un mantra permanente es el del estado de la porra el estado que agrede no 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 momento momento pues a ver y quiero decir una cosa al final la policía los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado son los únicos que tienen derecho al ejercicio legítimo de la fuerza es un mecanismo y un instrumento que funciona en todos los países evolucionados democráticamente pero es verdad que siempre y cuando se puede hacer una intervención sin necesidad de recurrir a la violencia pues hombre se intenta es lo razonable antes de antes de que lleguen los oyentes que tienen muchas preguntas una cuestión elementalísima porque efectivamente para mí es el enigma desde que se formuló el 155 ¿qué lógica tienen los 55 días? es decir un plazo tan absolutamente ridículo para restablecer la normalidad electoral bien yo creo que cuanto antes se restablezca la normalidad y cuanto antes se dé paso y se dé voz a los catalanes mejor ¿por qué? yo no creo que los 54 días veo a Pedro J diciendo que no pero en el otro lado no, no, pero no lo vas a convencer no creo que los 54 días son los 76 por poner un ejemplo varíen mucho la situación social en Cataluña y además tenemos que tener en cuenta que no solo es lo social lo que importa también lo económico es decir es que a mí me venía a la cabeza lo que es que en Cataluña cada día se están marchando 60 empresas y eso ¿y por qué van a dejar por qué no van a dejar perdóneme Esperanza yo es que creo que hay un problema de fondo un error de concepto el 155 no está previsto para convocar elecciones se lo sé ni siquiera está previsto para responder a una declaración unilateral de independencia que para eso hay resortes sobrados en el código penal de mucha más envergadura el 155 es el instrumento que los constituyentes proporcionan al gobierno de turno con consensos o sin ellos para que defienda el interés general en una comunidad autónoma en una comunidad autónoma en la que lo que hemos vivido como el proceso es la espuma la superficie de algo mucho más profundo que ha ido copando todos los resortes todos los centros neurálgicos de la sociedad catalana a lo largo de todos estos años y ustedes que están ahí lo saben mejor que nadie el 155 era el instrumento para que con el tiempo que haga falta la constitución no pone un límite naturalmente que el sentido común dice que tiene que tenerlo y que el 155 es un paréntesis pero ese paréntesis tiene que ser utilizado para actuar en profundidad sobre los asuntos de fondo por supuesto los medios de comunicación pero también la enseñanza las relaciones entre los poderes tienes que llevarlo a la 4 tienes que convencer a la 4 de que lo lleves porque tiene es que yo les veo con una enorme simpatía ustedes están allí defendiendo las ideas que compartimos todos pero por eso me preocupa doblemente el error de concepto porque el 155 ha sido perfilado como una especie de bomba atómica y la bomba atómica solo se tira una vez si la tiramos mal y la estamos tirando mal a ver Esperanza yo es que lo que creo es que el 155 bueno el 155 viene acompañado de otra serie de artículos dentro de la constitución y por tanto la aplicación efectiva de ese 155 en el sentido donde tú apuntas educación tal 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 tiene también sus límites porque hay que recordar cuáles son las competencias en educación cuáles son las competencias en seguridad etcétera etcétera quiero decir que incluso habiendo intervenido hay una serie de funciones que no se pueden no se pueden realizar plenamente porque sé que sobre todo si no se forma una administración autonómica interina por parte de las fuerzas constitucionales que si usted fuera consejera en funciones de educación de enseñanza si usted fuera consejera o alguien como usted tendríamos alguna posibilidad de que durante un tiempo ese el aparato de las escuelas fuera neutral ¿cuál es el problema? el sindicato mayoritario de profesores de escuelas en Cataluña ya no es que no diga que no vaya a cumplir con las indicaciones que se le hagan por parte de la administración sino que una de las cosas que dice es que además ni siquiera ni siquiera van a dar las clases en castellano en forma de protesta bueno intervengan esta es una realidad intervengan o sea están proclamando un delito y por qué no están acusados de desobediencia a los líderes de ese sindicato por qué no están el camino de Jerez por qué no están porque de momento de momento eso son unas declaraciones que ha hecho un sindicato por unas declaraciones no se puede imputar una persona perdona unas declaraciones no no se las acaba como argumento de autoridad claro hombre sí pero una cosa es lo que estamos hablando que es política y otra cosa son las consecuencias judiciales a veces parece que van de la mano pero no necesariamente no policiales judiciales bueno déjame una cosa déjame una cosa no no pero está está aguantando muy bien yo creo que va a ser una buena candidata Esperanza pero a lo mejor necesita depósito facto el depósito facto quizá ella lo conozca ella es una mujer formal y tal y como viene el invierno yo creo que todo lo que se ahorra entonces nuestra invitada ya lo conoce pero habrá algún oyente que todavía no lo conozca así que le vamos a resumir muchas ventajas de las que tiene cada tres meses da frutos y te liquidan los intereses generados y recuerda que facto es un depósito online en el que tú decides el día exacto de vencimiento entre 3 y 60 meses si eliges 3 meses 0,25 Tini Tae para 12 meses 1,15 y para 60 meses 1,65 desde 10.000 euros esta es la oferta para particulares así que no pierdan el tiempo infórmate en cuentafacto.es una marca comercial de banca Pharma Factoring bueno Cayetana vamos a invitar a Esperanza al acto que tenemos este miércoles sí, claro ¿libres iguales? no, no, no pero prácticamente el espíritu es el mismo recuérdalo a ver sí, nos ha invitado la Fundación Villa Cisneros a participar en un acto participa Férico Jiménez Los Santos Arcadi Espada Luis Ventoso del ABC y yo este miércoles a las 7 y media en el auditorio de la Mutua vamos a hablar de España o sea de Cataluña vamos a hablar de las elecciones o sea de Cataluña o sea de España estamos de acuerdo en esto bueno también permitidme entonces y que la invite a la inauguración del Congreso sobre el Centenario del Sol que esta tarde en la Fundación Nortea me estáis haciendo polvo me estáis haciendo polvo yo no tengo nada a lo que invitar yo te invito no, no, no Gabriel como tú bien sabes el Sol nace el 1 de diciembre te he leído no eso no de 1917 lo sé lo sé lo sé pero déjame hablar solamente de la dimensión catalana de aquel momento pero si te he leído si te he leído entero no, pero ayer yo no hablaba de Cataluña para nada como que ayer pero si hablar de todo todo el tiempo pero vamos a ver cuando el Sol nace el 1 de diciembre del 10 tú has leído el artículo de ayer de Pedro ¿ves? cuando el Sol nace el 1 de diciembre de 1917 España vive la triple crisis de las juntas de defensa de la asamblea de parlamentarios y de la huelga general y el catalanismo político actúa representado por Cambó y la Liga actúa como elemento estabilizador y no como elemento desestabilizador y ahí queda la pregunta a la observadora si ella percibe por los antivilas por gente procedente de Unió si ahí se va a recomponer en algún momento el catalanismo moderado que va a tener ocasión va a tener ocasión de contestar porque tenemos muchas preguntas vamos a ver Vanessa ¿por dónde van los oyentes? Hoy los oyentes nos trasladan sus sensaciones sobre la situación en Cataluña y tengo que decir que lo que saco en claro es que las elecciones del 21 de diciembre van a ser muy difíciles para muchos una pausa y escuchamos los motivos es la mañana de Federico es radio es la mañana de Federico es radio bueno Vanessa vamos allá hoy nos han llamado precisamente varios votantes del Partido Popular en Cataluña nos reconocen que les gustaría votaros en las próximas elecciones pero sí que es verdad que la política del gobierno a nivel nacional ellos consideran que os está erosionando les escuchamos el tema este de Cataluña ya es agobiante que estamos de verdad ya descolocados todos porque vemos que no hay una actuación firme de los partidos que nos tendrían que defender aquí realmente sí queremos votar yo vivo yo soy de Badalona pero visto el panorama allí yo quiero votar a Xavier Albiol pero he visto el panorama con Manuel Rajoy y con David Rivera hay que seguir a votar pero vaya tropa con este comportamiento del gobierno vamos a tener independentismo de Cataluña hasta sabe Dios cuando es una vergüenza los jueces de Mariano Rajoy son como él previsibles de nada vale ver como se estrella el nacionalismo catalán con esas manifestaciones cutres en las que no va nadie si luego se aplica la vía forca de él y salen todos estos sinvergüenzas a la calle bueno a ver empieza por donde quieras son como cuatro o cinco preguntas a ver yo creo que es muy importante muy importante ir a votar y entiendo entiendo el sentimiento la emoción y la entraña pero creo que en estas elecciones es muy importante votar con la cabeza y soy de las personas que piensan que la política también tiene mucho de estado de emoción y de estado de ánimo pero creo que en esta ocasión hay que votar con la cabeza porque no solo votas entre continuar por la fractura o bien un gobierno no independentista tienes que votar por más elementos bueno no me lo eches en cara pero no es más útil entonces votar ciudadanos no es más útil votar ciudadanos en Cataluña voy a decir una cosa a mi no me gusta decir lo que tiene que votar la gente cada uno que vote en conciencia aquello que crea que puede servir como herramienta para sacarnos del pozo profundo donde nos han metido los nacionalismos en Cataluña y en otras partes de España durante años y que ahora ha estallado como ha estallado yo creo que en momentos difíciles no solo es bueno tener las ideas claras creo que Ciudadanos ha tenido vaivenes con el 155 hace un mes decía que era matar moscas a cañonazos y luego pues afortunadamente ha cambiado de opinión bueno es que proclamaron la república de por medio creo que para para poder encabezar y para poder solventar problemas aparte de opinar hay que tener experiencia de gobierno muchos decían ha llamado un señor de Badalona muchos decían que Xavier García nunca sería alcalde de Badalona porque es una ciudad que tradicionalmente siempre ha sido de izquierdas y con el tiempo se ha demostrado que en Cataluña también puede gobernar el PP y también lo puede hacer bien y yo no voy a engañar a la gente y no voy a decir que nosotros vamos a ser la lista más votada porque no es verdad pero sí que es cierto que lo que podamos hacer lo tendremos que hacer entre todos entre todos los partidos constitucionalistas y cuando ves al señor Iceta más preocupado por en fin por abrazar al nacionalismo de Unión porque yo creo que es nacionalismo puro Iceta nunca ha sido constitucional ni constitucional Iceta era el chico de Montilla el día 29 sí que estaba en la manifestación el día 8 no se presentó pero el día 29 sí pero igual que Borrell ellos han estado en el PSC el PSC ha formado el tripartito y dobló las multas a los que rotularan en español ¿desde cuándo ha sido constitucionalista Iceta? yo creo que es que y eso no es un problema del PP de Barcelona sino de Madrid es que se inventan un cuento cómodo y se lo acaban creyendo el PSC es un partido nacionalista que no es un partido español como Ciudadanos o como el PP a mí no hace falta que me convenza pero a ver si convence a alguien a Riola en Madrid pero sí que es cierto que cuando cuando llegan momentos cumbre pues son capaces de de contradecirse a sí mismos y lo importante al final no es lo que haga un partido sino qué es lo que quiere la gente que se haga con su voto y yo estoy segura de que hay una parte muy importante del electorado del Partido Socialista en Cataluña que no tiene nada que ver con estos abrazos que habéis fichado a uno que hemos fichado a uno que es el esto he fichado siempre me cuesta pero hemos incorporado al alcalde de Jiménez que es del Partido Socialista que él le provoca urticaria pues ese abrazo al nacionalismo que hace que hace que hace que hace que hace fichando fichando a fichando mire a a a espadalé y a y a la segunda de Lérida y que considera que para salir de la situación en la que estamos el digamos el pal de paye que decimos en Cataluña el eje del constitucionalismo a mí perdóneme Esperanza me desazona el a medida que seguimos en la conversación darnos cuenta constatar de que no hay ninguna diferencia entre que estas elecciones las hubiera convocado como estuvo a punto de hacerlo la víspera Puigdemont o que las haya convocado Mariano Rajoy perdón si hay una diferencia que ellos pueden explotar el victimismo como consecuencia de la coincidencia entre la inevitable actuación de la justicia y la campaña electoral pero es que fíjese estaba de repente se me ha pasado por la cabeza la noticia que leí el otro día no se van a tocar las subvenciones a los medios de comunicación separatistas que están recibiendo dinero público constantemente para intoxicar a los catalanes no es solo TV3 que por supuesto es una la cuestión todos los medios de internet que son los que movilizan es que hay algunos de ellos muy notorios por cierto que es que el 70 el 80% de sus ingresos es dinero que procede directa o indirectamente de la generalidad no es decir nuestro porque la generalidad no tiene dinero hace años es decir es que perder esta oportunidad para intentar restablecer los principios de equidad las garantías para que las ideas de los ciudadanos no supongan un elemento de discriminación en su vida cotidiana en Cataluña es que bueno queda eso ha quedado claro este va a ser un error perdóneme pero no la atribules más que ya bastante no no si yo tengo insisto toda mi simpatía a mi quien me gustaría que estuviera aquí sería Soraya la teórica presidenta de Cataluña que no ha puesto el pie en Cataluña desde que se le han atribuido no se atreve a venir aquí bueno bueno vamos a ver pero esperanza muchísimas gracias hay una cosa que quería decir Cayetana y por cierto creo que ha habido en la televisión en el duopolio creado por Soraya duopolio que es que es una verdadera vergüenza que es un duopolio de una mayoría socialcomunista como no hay en Europa pues los números en favor del separatismo de los campeones del separatismo de comunistas desorejados como Maduro y compañía son continuos y precisamente en la emisora estrella de Soraya que es a tres media a la sexta creo que ayer ese chico al que llaman el follonero que es tan follonero como los de la CUP es follonero pero a la hora de cobrar pues tuvo una actuación muy destacada ¿no? si no era lo que le iba a preguntar a Esperanza pero luego no pero no pero es que como Esperanza no Esperanza es que puede decir que haya bastante ha pasado en nombre de Mariano de Chávez y compañía no pero no yo yo sé una cosa sobre Esperanza porque en el fondo escuchándola y viéndola qué absurdo que el Partido Popular y Ciudadanos sean dos partidos y compitan entre sí pues sí qué evidente es que esos dos partidos tienen que formar una reagrupación digamos en base a unos principios de firmeza porque tú decías hace un momento que el Ciudadanos había tenido vaivenes con el 155 y anda que el PP ha tenido vaivenes con el 155 Rafa Hernando compañero amigo en verano diciendo que no se iba a aplicar de ninguna manera Rajoy no quería aplicar el 155 si lo dijo Rivera tampoco lo quería decía que no al final ahora los dos lo aplican pero qué absurdo que estén separados qué absurdo que compitan entre sí y sobre todo qué absurdo que a veces y vuelvo a lo qué absurdo que a veces se perciba en su actitud y en sus mensajes esa especie de cálculo tacticismo y cierta debilidad y miedo a la defensa de la aplicación de la ley porque Esperanza es un magnífico ejemplo de lo que podría ser insisto un espacio constitucional fuerte firme en defensa del Estado de Derecho de la democracia y de una España de ciudadanos libres es que vamos a coincidir porque yo yo no creo que una coalición electoral signifique estoy hablando de coaliciones Esperanza por poner un ejemplo yo quiero protestar antes no, no yo estoy perdido yo estoy perdido para que digáis una cosa metéis el punto punto cat pues no pues no puede ser o sea aquí tenemos vivimos de la policía no somos de Soraya no somos con los medios de la generación la corrupción es una frontera es una frontera infranqueable Federico aquí vivimos de la danos no puede confundirse con el PP de la urte si aquí vivimos de la policía no tiene nada de turno de hecho hicimos una oferta a Ciudadanos para concurrir juntos a las elecciones y nos dijeron que no lo más importante lo más importante ahora es lo que es y no son no son los intereses de partido ni tres o cuatro escaños más muy bien tiene un pelo extraordinario Esperanza García si no conoce Nubel Anzulé está a esto de conocerlo no puede perder la oportunidad no puede perder la oportunidad no mires a Gabriel porque yo se lo aconsejé y no me hizo caso y mira donde ha llegado mira mira en cambio yo ay señor que dura Nubel Anzulé reestructura nutre y fortalece nuestro cabello le da brillo y esplendor Federico estupendo nada Nubel Anzulé de venta en farmacia sin para farmacia del malvado follo negro y Maduro vale ayer hice una cosa que en fin que uno no debe hacer por higiene yo creo mental y moral y de todo tipo pero es sentarme a ver el programa de la entrevista la primera parte de la entrevista a Nicolás Maduro pensando porque él llevaba mucho tiempo bombo platillo que yo voy a entrevistar a Maduro y pensé bueno vamos a ver qué tal con Maduro Charles Manson bueno entonces la entrevista blandito 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 permitiendo que Maduro explicara que eso no es una dictadura sino un régimen de derechos y libertades como cualquier otro explicando que Leopoldo López según Maduro está en la cárcel porque es un delincuente un criminal y prácticamente un movilizador y asesino y todo esto con la por supuesto que la crisis brutal humanitaria y económica que hay en Venezuela es culpa del capitalismo y los acaparadores todo eso delante de entonces dije qué cobardía a la hora de entrevistar a este señor teniéndolo ahí pero no pasó algo todavía peor me metí en el timeline y vi que Jordi Évole ponía un par de tweets sobre el asunto y dice le preguntamos por presos políticos y nos habla de Cataluña puntos suspensivos la verdad es que lo tenía huevo ese es uno y el otro que pone lo mismo en la misma línea entre paréntesis también dice espera que lo busco rápidamente porque hay que decir las cosas exactamente como son dice Jordi Évole pone la pregunta que le hace en Venezuela hay presos políticos la respuesta de Maduro hay políticos que han cometido delitos y han sido juzgados y pone Évole entre paréntesis no sé de qué me suena es decir comparando a Leopoldo López preso de una dictadura con el señor Junqueras que está este es el niño mimado del monopolio del PP entonces a su comentario sobre que la verdad es que lo tenía huevo yo le contesté un pequeño tweet me permití cosas que realmente no hay que hacer pero a veces sí mira a huevo lo tenías tú para revertir en todo a Maduro y esto es típico pero no duro con la democracia española y blandito con el dictador que es exactamente como son toda esta gente son duros con la democracia las que critican por las decisiones que se toman desde el Estado de Derecho y de la ley pero cuando se sientan delante de un dictador entonces sí todo es suavidad y blandura bueno espera antes de que termine la campaña te pasas por aquí a ver cómo va la cosa 15 días de acuerdo sí me pasaré para que no digas luego que no me paso no hombre es que al castillo de Barbazul uno termina cogiéndole tiene su cosa el problema es que te mete el rollo Barbarroja siempre se vuelve al castillo de Barbazul es la mañana bueno Esperanza García si ha ido a la campaña electoral yo creo que tendrá Egon o si no lo tiene desde luego lo va a necesitar porque la campaña va a ser de Aupa Federico y Egon tiene 39.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros médicos con hospitalización incluida las máximas coberturas y la tranquilidad de tenerlo todo con Egon que son expertos en salud además ahora una sorpresa muy grata han rebajado el precio 32,95 euros al mes lo contratamos llamando al 900 177 177 900 177 177 en el corte inglés en el corte inglés ¿sabes que ya ha probado el turrón de polvorón? ¿qué tal? buenísimo claro imagínate sabe a polvorón claro pero con turrón es que ha andado con la tecla se deshace buenos días no, no, no Isabel o sea es uno que busca del turrón y del polvorón un golpe brutal de azúcar ¿no? sí eso es dice pero además que no sea excesivamente polvoriento no lo es pero además que tenga algo pues como de chocolate o de almendra lo tiene crujiente también pero además que pique un poquito de azúcar pero que pueda repetir lo tiene pero que además no me atice porque es demasiado poco azúcar o no me atice la pastilla sino que más tu trozo así es o sea quita lo malo del polvorón de la estepeña que bueno que han dado con la tecla eso se lo debo al corte inglés al corte inglés sección supercor pues si vayan si van a supercor al supermercado al corte inglés estamos de aniversario 70% de descuento la segunda unidad de muchísimos productos y luego vamos a sortear 1500 cheques de carburante Repsol valorados en 250 euros 300 móviles Huawei 2000 vales regalo de 200 euros y un sorteo final de 10.000 euros casi nada lo del ojo es que apaña las navidades y el año y lo llevo en la mano es verdad bueno vamos a ver este el joven papá Juan Pablo pues bueno es que cada vez que veo a uno de esta empresa con ojeras digo mira porque ha tenido uno o dos ya por las ojeras calculo el tiempo yo ya voy y esto es ahora como como estamos contribuyendo a la seguridad social a equilibrar a las pensiones del futuro exactamente porque que tal la criatura y la mamá bien pues la verdad muy bien muy bien muy bien no así carles puzdemón que se encuentra en bruselas ha ofrecido esta mañana entrevista en el sur lo habéis comentado aquí federico hace unos minutos dice que la otra alternativa a la independencia es posible y por bruselas pasaba esta mañana el ministro de asuntos exteriores y casi para asuntos catalanes también alfonso dastis el plastis le ha contestado vamos a escucharle la alternativa a la independencia pasa hoy por las elecciones del 21 de diciembre por lo tanto lo que tiene que hacer el señor puzdemón es presentarse de candidato a esas elecciones y ver que apoyo tiene oye ¿tú sabes que apoyo tiene dastis para ser ministro? porque lo que ha dicho es una cansada para echarlo del cargo que tiene que ver la independencia con las elecciones no hay mucha relación entre las dos entre las dos cosas evidentemente pero bueno los que deben deben pensar que ya no tiene mucha relación con la presidenta del parlamento catalán con Carmen Forcadell son los independentistas porque esta mañana hay reunión de la diputación permanente del parlamento catalán se reúnen los portavoces de los distintos grupos políticos y la verdad es que Carmen Forcadell al contrario que en otras ocasiones ha acudido absolutamente sola nadie la estaba esperando en una sensación de soledad en la que yo creo que es una de las fotografías más llamativas del día que os dejáis engañar que son repartos de papeles que ahora le toca hacerse la víctima va solita tú has visto una manifestación en que le insulten que le tiren huevos no pues al cuadra se los tiraban porque siguen la banda hombre y una más Ada Colau dice que lo que ha sucedido con el ayuntamiento de Barcelona es una cuestión de democracia interna lo que ha sucedido y critica al partido socialista por no haber consultado sus bases por si querían la aplicación del 155 que es un hecho nacional sobre una actuación municipal no está mal ahora como engañifa cuela y en Madrid Romy Arce ha apoyado la ruptura con Barcelona en común y evidentemente el partido socialista de Madrid dice que está bastante molesto y se niega a un acto en favor de la constitución se lo he oído antes a Rocío Regidor de fuera vendrán que de casa te echanán o sea es que es así bueno vamos a ver Isabel González Romy Arce reconoceme que es un nombre de estrella de cine tipo Roby Snyder sí pero en fin pero la baja bueno Alana Martina ese sí que es un nombre de estrella Federico de la próxima estrella estrella no estrella de los medios de comunicación la estrella es Georgina guapísima Georgina acaba de dar a luz y es la mujer más guapa lo que es el ADN de Jaca te lo vengo diciendo si nos falla Asturias ahí está Jaca bueno pues vamos a contar ahora en la crónica rosa que era un parto San Juan de la Peña que es el equivalente en Aragón la cueva igual que el Covadonga de donde empieza la reconquista en Aragón pues ha encomendado y le ha venido bien le ha salido la jugada perfecta ingresaban ayer porque era un parto programado porque él tenía la agenda relativamente despejada y todo ha salido pues como tenía que salir una niña está feliz está con el pequeño el niño también no sé si le dejaron entrar a quirófano porque tiene puesto el gorrito bueno tienes que entrar después aunque sea para la foto para saludar efectivamente y además me gustan mucho los mensajes familiares que han dejado sobre Georgina las hermanas del astro del fútbol porque sabes que se habló de que había mal rollo pues no Katia Aveiro que sabes que tenemos además por ella gran simpatía ha puesto Geo Nosa Guerreira Georgina Nuestra Guerrera o sea que yo me parece que es una buena forma de apoyar a la cuñada porque además el himno de Portugal dice asar más o sea que como dice que reirá pero a mí lo que me tiene oye patada es la relación que destapa Closet la revista entre Alain Delon y Valerietri Valer Federico ¿sabes cómo empezó todo? en 2014 cuando no no empezó todo cuando Holand empieza a reír bueno reírse cuando cuando la vieja tirada por Julie Gallet en la misma revista nada menos y entonces Alain Delon que todavía estaba con su señora ya con Valerciente le empezó a mandar mensajitos de este hombre es un traidor no me puedo creer lo que te está haciendo y de ahí poco a poco bueno porque están juntos y de la mano que van por las calles de París así que ya te digo es la relación del día hablaremos de la despedida de Chiquito de la Calzada Federico y de la polémica que hay en torno a la medalla de oro de Andalucía ahora se acuerda Susana de que no le dieron nunca en vida una medalla y dice que y claro ha puesto el típico mensaje de condolencia y le han llovido las críticas como no puede ser de otra manera y tenemos que hablar del ojo de Leticia ya lo hemos visto de Leticia Ortiz no de Leticia Sabater Leticia Ortiz tuvo un ojo estupendo se fue a por el rey y menudo rey nos ha salido bueno pues Sabater ya tiene ya dice que está bastante centradito dice Lidia lo tengo bastante centrado ¿verdad? o sea no a Jonqueras no a Jonqueras a ver Jonquerismo es la mañana de Federico es